estreno también de jorge martín fue esperanzador por la imagen que se vio la soltura yo en principio lo vendía así luego cuando vi la moto como se movía luego ya me cambió la opinión pero sí que es cierto manolo que en aprilia se han olvidado ya que tiene ya un chaval que se llama maverick viñales que lleva rápido con la moto que al final no consiguieron darle la moto a maverick viñales y parece que en la opinión de aprilia y la general ahora sí va a ser el momento de aprilia con jorge martín no sé si viste tú un poco así que un poco la actualidad pero eso es un poco lo que se respira no esa buena sensación que dejó jorge con la pila que al final eran tiempos lentos había mucha gomampista como siempre y realmente no se vio nada de lo que puede ser la verdad no recordamos que leyes estuvo también en podio o sea que la pila ya está para estar arriba pero sensaciones manolo de jorge martín con la aprilia que te pareció el estreno y lo que se ha dicho sobre ese estreno pero martín yo lamentando mucho tío de verdad es un tío que hay que felicitar porque se ha aprovechado el año y no es un título que no es nada fácil nada fácil vale pero ahí tenemos el palmarés es decirte él con la ducati 24 ha ganado tres grandes premios lo mismo que márquez con la 23 y 6 menos 6 menos 7 menos 8 menos que martín entonces qué va a hacer con la primera que va a hacer con la primera no no le veo ningún futuro de verdad sinceramente no veo ningún futuro creo que el equipo de aprilia no va a levantar cabeza no 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 está en condiciones de levantar cabeza y martín le va a pasar lo mismo ojalá no vale no es ningún deseo sino una previsión que lógicamente tienes que con las armas que tienes en la mano tienes que pensar lo que le pasó a mí es exactamente igual que le pasó a mí es decir es un campeón que ha aprovechado por lo tanto tienen ser campeón del mundo de los pocos existen en el mundo y por lo tanto chapón felicidades todo lo que haga falta pero tiene un futuro muy complicado en el año que viene por lo menos año que viene a priorizar un salto en fin de seis metros y medio de con una pérdida muy muy complicada la gente piensa que alexa no nada sencillamente estaba ahí ha ido arreglando las cositas y la moto en algunos sitios ha ido llegando ha ido a funcionar algunas veces bien y un tío que lleva 20 años pues pues sabe pilotar me entiende es decir para mí un conductor rápido no entiende eso no me da igual que en ese enfadio se deje de enfadar pero yo no soy el piloto pero opino mientras tú me dejes pero hoy hoy ha hablado seman craffard en un podcast bueno hoy lo visto hoy no sé si ha sido hoy hoy el vídeo y ha hecho referencia al factor piloto a la hora de desarrollar o sea luego hablaré de esto en otro vídeo o más adelante porque seman craffard ha explicado exactamente lo que hemos explicado aquí sobre marquez y honda durante tantos años y ha culpado de comillas al equipo de mark también de oye ganáis con honda todos pero cuando perdéis también perdéis vosotros no si vienen momentos malos el piloto también tiene su responsabilidad no decía seman craffard a la hora de evolucionar la moto y decía que peco baña y a nivel técnico técnico es muy superior técnico amar market a la hora de desarrollar la moto jorge martín viene de ducati en una empresa que en una marca que parece que parece que ha sido peco en lorenzo la gente que ha puesto esa moto en esa en esa línea no y ahora la pregunta yo mano lo que te hago es marquez de london se pudo peco en ducati parece que sí que se pudo el binomio a la hora de evolucionar la moto de jorge martín con aprilia tú crees que es el piloto que le hacía falta ahora mismo aprilia para dar ese step cantina maverick han tenido a lesh tú crees que es jorge el piloto necesario ahora para que esa moto de un este bueno para lo no para nada pero que aprilia tiene no tiene la capacidad que tiene la capacidad vale que decir aprilia por ejemplo no tienen esos momentos lo han demostrado maverick es un piloto rápido y no ha sido capaz de hacer una moto ganadora a maverick no han sido capaces vale y sin embargo la aprilia ha tenido muchos muchos fallos muchos problemas con el camión o frenos con tal cual permanentemente por lo tanto yo creo que yo creo que en aprilia está fallando que hay los típicos telemétricos son los que deciden cómo tiene que ir la moto también y pasa olímpicamente lo que piense piloto es decir nosotros sabemos vale que no son no son pilotos pero es igual ellos ponen la pantalla no saben todo apunta y todo más total total y luego el piloto no le gusta y punto prota y el telemétrico en vez de decir de decir bueno vamos a ver si nos acercamos a lo que él quiere tal vez este piloto no sirve eso es el discurso generalizado en el paddock vale en un 90 por ciento en un 90 hay muy pocos muy pocos que digan tengo que hacer una moto que le guste a este señor aunque sea la peor moto del mundo y nadie más la pueda llevar el error tremendo de onda vale cuando dijo que quería hacer una moto no para marketing sino para todo el mundo y eso es lo que tienen eso es lo que tienen por tanto y por lo tanto quiere decir la declaración de simón cafard me parece una estupidez absoluta decir eso es de un estúpido completamente o sea quien sabe poner mejor la punto de la moto es quien va adelante siempre siempre vale entonces me parece una estupidez o sea hemos salido de guatemala para caer guata peor todos apañados con este tipo de declaraciones tío de verdad de verdad para la vergüenza coño la vergüenza vale van a lo aprilia según tu opinión va a tenerlo vamos a tenerlo así complicado yo tengo ganas de verlo porque yo he escuchado a gente del paddock que me decía no ya verás cuando vaya con aprilia y no le den la moto hecha veremos lo que va a sufrir y todo ganas de ver esa esa faceta no de poner tú técnicamente lo que a la moto le falta no para que la moto crezca va a ser muy muy interesante